Tremendo. ¿Viste? Y esta cláusula acá, en el final, mirá. Esta. No estaba ahí cuando firmé. Estoy segurísima de esto. Quédate tranquila. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para dejar este contrato sin efecto. Ay, ¿crees que podemos hacerlo? Va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Me voy a reunir con Gary López. Directamente. Ojalá te escuche, porque él no escucha a nadie. Sí, ojalá que lo encuentre. Porque siempre que lo busco, no lo encuentro. Desaparece todo el tiempo, es escurridizo. Claro, tiene miedo, Ana. Sabe que no le conviene hablar con vos. Igual esta vez va a ser distinto, porque arreglé una cita cara a cara. Tengo muchas cosas para decirle de verdad. Y esta vez me va a escuchar, no se va a salir con la suya.